¡Ale, señor, que lo único dice! ¡Ea! La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana Este es el antopelo Para ti, para ti ¡Uy! ¿Qué tal cosa la bonita? ¡Aquí goza! Y ya piensan en su herido, me desean en mi boca Y ya piensan en su herido, me desean en mi boca Porque yo soy pobrecito, quiero que le pagas al fin Porque yo soy pobrecito, quiero que le pagas al fin ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ya no sé qué hacer Yo creo que No se va a poder Me dijo allá Y ya no sé qué hacer No sé qué jubiles No sé qué ¡Sí, ay, ay! Y ya no sé qué jubile ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo! Para las familias vacías, no muchos niños Para nuestros hermanos de la música, ritmo caliente Vamos a ver, chicas, sí señor Vamos a ver, chicas, sí señor Vamos a ver, chicas, sí señor Vamos a ver Chicas, sí señor 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 Chicas, sí señor